Música Gracias John Javier y como siempre la vi en todas partes, estamos desde la concha acústica del pueblito Patojo donde hoy nos visita la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para la entrega de unos reconocimientos también a las emprendedoras de Popayán y obviamente para la reactivación económica a la población informal Pues aquí estamos con una de ellas, por favor nos dice su nombre Mi nombre es María Mercedes Parra España Soy beneficiaria de lo que viene a hacer o está haciendo desde hace muchos días, mucho tiempo la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta Ella se ha apersonado de ayudar a las mujeres, eso nos hace sentir muy con el ánimo arriba Yo soy confesionista de ropa deportiva Había tenido unos días de estar inquieto, pero ya con esto pues reactivamos Muy agradecida Y lo que vuelvo a decir, ojalá todas las mujeres que tienen una actividad sean beneficiadas con este programa Y pues para adelante porque somos personas muy valientes que tenemos que seguir adelante Esto no nos va a apabullar Así es, ¿cuál es el reconocimiento en sí que le están haciendo precisamente a su emprendedor? No, a mí fue un microcrédito para reactivar, para comprar materiales y seguir adelante Bueno, pues ella es uno entonces de los beneficiarias de este bello programa que se realiza en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca Vamos a hablar con más beneficiarios y por supuesto con los autores de esta reactivación económica para Popayán y el Cauca Durante la presentación del programa fueron entregados kits de bancarización que permitirán a los trabajadores acceder a créditos digitalizar la comercialización de sus productos, entre otros beneficios Mi nombre es Nelvis Solís Obando, me dedico, soy estilista profesional Fui favorecida a través del programa de la alcaldía En este momento me favorece mucho ya que por la pandemia tuve que cerrar el negocio Y para mí es una ayuda muy grande que nos están ofreciendo en este momento a través de la alcaldía municipal de Popayán Y pues me siento muy agradecida por toda esta oportunidad que nos están dando El apoyo en sí que nos están dando es en efectivo para continuar con nuestro trabajo Mi negocio está ubicado en el barrio Bello Horizonte de la ciudad de Popayán En mi negocio lo que realizo es todo en general, lo que tiene que ver en belleza en general Arreglos de uñas, queratinas, todo lo que se trate de belleza ¿Usted es de aquí de Popayán? ¿Cómo está conformada su familia? No, no soy de aquí de Popayán, pero ya hace 8 años que vivo aquí en Popayán De la Tola, Nariño Mi familia está conformada con 4 integrantes, que son mis 3 hijos y mi esposo ¿No hubo algún momento de desespero en la pandemia por la entrada de las papitas? No, desespero, ya que fueron largos 9 meses que el ingreso no entraba Porque como nos podemos dar cuenta, ese fue uno de los sectores que más tardó en reabrir Y sí, la verdad nos vimos muy afectados por lo de la pandemia A través de la alcaldía municipal, sí, me contactaron y salí beneficiada ¡Suscríbete al canal!